Y bueno, también nos estaremos enlazando con Luis Alberto López, que está precisamente en el centro judicial y vamos a hacer este enlace en vivo precisamente porque vamos a conocer la información relacionada a la audiencia especial que está realizando el juez de vigilancia penitenciaria, que ha citado a varios funcionarios para conocer las medidas en los centros penales tras el repunte de homicidios. Te escuchamos. Luis, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Informarles que esta mañana el juez de vigilancia penitenciaria de San Vicente instaló una audiencia especial de receptación de pruebas en relación a las medidas que ha tomado últimamente la dirección de centros penales, el gobierno central, para tomar medidas restrictivas en los últimos días en varios centros penitenciarios del país, especialmente en el de máxima seguridad en Zacatecoluca. Entre los llamados o los participantes están algunos virtuales y otros de manera presencial, en la representación de la Fiscalía General, de la dirección de centros penales, también delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos y Procuraduría General, entre otros. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que, previa a la audiencia, dieron algunos de estos funcionarios y también durante el inicio de la audiencia. Tener claro que nuestra participación es ser garante de legalidad de acuerdo a lo que establece el 193 de la Constitución, ¿verdad? Aparte de eso, dentro de las directrices y funciones que le competen a Fiscalía, es la representación de las víctimas de la sociedad y del Estado. Estoy casi seguro que es una población que ha estado bastante bien protegida y obviamente aislada del resto de la población y por tanto el riesgo ha sido menor, ¿verdad? Aparece una información que pudiera cambiar, pero en estos momentos no tengo datos precisos. En ese sentido, hay que recomendar también que se tome en cuenta la posición del señor Procurador intentando que se retomen las acciones necesarias para evitar que se vuelva una práctica sistemática por el contexto de declaratoria de emergencia en el que actualmente nos encontramos. ¿Por qué razón? Porque precisamente hay aspectos que puede llegarse a dejar en esta audiencia que puede en determinado momento entrar en un equipo como tema de seguridad nacional y tema de interés público también. Bien, también el juez ha decretado la reserva total a petición de la representación de la Dirección General de Centros Penales, debido a que se podría fugar o malinterpretar información que se manejaría dentro de esta audiencia. Se espera que termine, bueno, dentro de los próximos minutos esta audiencia especial y la resolución la estaría dando posteriormente el juez de vigilancia penitenciaria de San Vicente. Este reporte se lo estaremos ampliando en nuestro noticiero de la noche. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Luis, y muchas gracias por compartiéndonos la información.